Oye, para todos los fucking envidiosos que están hablando Preocúpense de su vida y no se metan en la de los demás Vive tranquilo, cabrón Sigo generando puesto pa' lo mío Sigo generando, me quiero ser mío Esto es música a otro nivel, bebé Sigo generando puesto pa' lo mío Sigo generando, me quiero ser mío Viajar el mundo y recorrer Le caigo bien a todo el mundo, eso no me interesa Yo sigo mi rumbo, no le debo nada a nadie Esto no es asunto, yo sigo enfocado en viajar el mundo Así es mi vida, me la busco como sea en la música Bebiendo y fumando de la buena Mis canciones dicen mucho amigos, no escojo cualquiera Muchos no reales como relaciones pasajeras No saben en qué confiar En la música se ve la hipocresía y también el real Muchos se han mirado pero no importa Nunca tú sabrás que tu mano suele estrechar Por eso soy así, mira sigo tranquilo Brother, vete de aquí Estoy puesto pa' lo mío Mientras tú hablas yo sigo creciendo En el estudio mientras tú callando Sigo generando puesto pa' lo mío Sigo generando, me quiero ser mío Esto es música a otro nivel, bebé Sigo generando puesto pa' lo mío Sigo generando, me quiero ser mío Eh, viajar el mundo y recorrer Eso se jodió, ya no sé ni quién yo soy Fumando como pomarle Adentro del calor, la movie ya está en on Las luces de neón Me vuelven toda la nota, no sé ni dónde estoy Mientras me quemo fin De ti me estoy riendo Fucking envidioso, sigo yo creciendo En el estudio siendo buena music Pa' todos los falsos me pongo bien lucido Yo he luchado y llorao también Para tener lo que yo tengo Para estar aquí, pa' eso me jodí Invirtiendo mi dinero Para crear mis sueños Sigo generando puesto pa' lo mío Sigo generando, me quiero ser mío Esto es música a otro nivel, bebé Sigo generando puesto pa' lo mío Oye, en la calle, en la música Es la gente que te rodea Hay muchos envidiosos Muchos habladores Mucha gente que critica Sin saber el esfuerzo que hay detrás Nunca deje tus sueños Directamente desde Chile Urban Music, Odisea Eliesus de Zeus Below, la B y la L Infaltable, la familia Mira Seguimos creciendo y haciendo buena music J-Dan Music La B y la L La B y la L